Una bulla casa por el arte Así mira, que suena en la palma, vamos Un clásico se hace, pero con mi gente, yo Dí está la casa, en especial dedicación Para toda mi gente, viva el hip hop chileno La unión hace la fuerza, loco Yeah, yeah, en el micrófono, 2001 Número uno, número uno, en el micrófono Yeah, 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 que obtienen babilonatistas Que obtienen babilonatistas, yeah, yeah En el micrófono He puesto a mis raíces, bienvenido a mi barrio 2001, seguiremos siendo los número uno como ninguno En el micrófono, con un microchip de rimas Bendición a mis amigos y enemigos que descansen en paz En este mundo sobrevivir es lo primero Hay guerreros que quedan en el camino y otros al olvido Cada uno en su camino, cada uno en su camino Yo, como aquel niño que ha crecido está Me dijo con sinceridad que un día pensó Que el dinero me iba a cambiar Pensamientos de los niños del barrio Momentos que cambian la vida de todos mis hermanos Yeah, yeah, yeah Yo, doy las gracias a la vida día a día El futuro viene hacia mí, pues en mí confía Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Yo, doy las gracias a la vida día a día El futuro viene hacia mí, pues en mí confía Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Y esto es siempre Suena en la casa En este tiempo hay tanto niño con pítula Tratando de pasar bien pirula Engañando y dando muerte como una droga que te ahoga Dejando del cerebro inconsciente Hay mucha gente que quiere surgir y subir a vivir Pero hay algo que se lo pide y le pide más de lo que puede dar Y al final de cuentas el camino lo va a aplastar Y la vida se la van a quitar Pero recuerda en tu cabeza y piensa Que no hay inicio ni fin, ni un camino a seguir Solo te queda sobrevivir y hasta tú no seguir Hay corrupción en la nación, yo lo que veo es destrucción Hay que estar en unión, que no sea una ilusión Más bien una ambición, yo, una ambición, yo, yo Tus sueños serán la energía que te hace vivir El día a día de tu poesía Nadie tiene el derecho a jugar nuestros hechos Hecho el derecho, compartiendo con mi gente de casa Para la desatuno, aquí yo soy el verdadero Vearte en la casa improvisando Para toda mi gente, para toda mi raza Yo doy las gracias a la vida día a día El futuro viene hacia mí, pues en mí confía Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Yo doy las gracias a la vida día a día Quiero que toda mi gente cante conmigo El futuro viene hacia mí, pues en mí confía Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Yo doy las gracias a la vida día a día El futuro viene hacia mí pues en mí confía Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Mucho amor para todos Arriba Para la población de Chile, de Cuba, de México Ya me callé mi tarima, mi tabaco, mi bebida Aquí yo estoy, aquí yo estoy, porque así yo soy, así yo soy No me importa lo que digan los rumores, las mentiras Aquí yo estoy, aquí yo estoy, porque así yo soy, así yo soy Cubano y Chile no somos la misma sangre Internacionales lo reales, gans, te pongo hack, lo número uno Pongo a brindar el mundo, la mezcla perfecta de Chile hasta Suecia Latino Nueva York, la sangre latina brilla con mi voz En esto soy el mejor Somos pruebas de bala, déjalo cuban, que se nos coma la envidia Y que vivan en su mentira Los maestros de la melodía, los hermanos Salazar 326 Saturno Una vez en la vida, el año de lo latino Tu dinero y tu joya no compran mi arte titrino Me ha premiado un destino, te camina conmigo Yo soy el elegido, Salazar estilo La línea roja te quema cruzando la frontera Plantando mi bandera, en tu memoria se queda Arriba, 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 aquí yo estoy Porque así yo soy, así yo soy No me importa lo que digan los rumores, las mentiras Aquí yo estoy, porque así yo soy, así yo soy Dice Evítate Invite this flow, but then I change on Chain on, I wish I better read the name Flows like poets, whip on the season, shit They kill a custom hoodie with the fetus It's a street con, I ain't trying to see the shit ¿Qué ponte dice el primo? ¿Qué ponte manda el primo? Ando con reír latino Si me tiran yo tiro Otro desaparecido Y lo que yo te pido Es que no jodas conmigo This is my distribution Shit, we crack, fuck you, the bullfuckers Yeah What about all me, you real niggas Ya soy, soy, soy Toda mi gente con las manos en el aire Toda mi gente con las manos en el aire Toda mi gente con las manos en el aire Nigga, respet Mami calle, mi narima, mi tabaco Y ven yo soy Porque así yo soy, así yo soy Dice Digan yeah Digan wow Digan wow Digan wow Digan chile Chile Digan chile Chile Digan yeah Digan wow Si yo digo casa Tú dices pa'lante Casa Pa'lante Casa Si yo digo casa Tú dices pa'lante Casa Pa'lante Casa Pa'lante Chi-chi-pau-pau 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 Chi-chi-pau Muchas gracias loco Muchas gracias chiquillo Mucho más, loco Mágico Mágica noche, loco, gracias que la grabaron Del corazón, loco, gracias Gracias